Hace justo un año, subí a lo más alto de la antena de televisión y vi como caía una lluvia de misieles sobre los jardines botánicos, calcinando los cuerpos y derritiendo metal y vidrio. Nada ni nadie sobrevivió a ese infierno. Sin embargo, Khan halló a un oscuro. Mi misión es encontrarlo y eliminarlo. Acabar lo que empecé. Antes los trenes eran corrientes. Pero ahora este monorraíl parece hasta mágico, ¿eh? Nuestros hijos no sabrán manejarlo. Y sus hijos probablemente pensarán que lo construyeron los dioses. Vale, hemos llegado a la estación. Esto es parte de la línea secreta Metro 2. No hemos explorado estos túneles. No hay tiempo ni nombres. Así que no os separéis. Intentaré conectar el sistema y encender las luces. Usad las linternas mientras tanto. Vale, todo listo. Vamos. Vamos. Cuidado, las puertas se cierran. Buenas cosas. Sí, la necesitamos. ¿No usasteis mi padre y tú el monorraíl cuando fuisteis a disparar los misiles contra el nido de los oscuros? Es buena señal, conejito. Tal vez esta vez también haya suerte con la misión. Funciona. Abre la puerta. Abre la puerta. Yo cubriré el paso. ¿Qué haría? Lo has hecho. Todo despejado. Vamos. Vale, el mapa muestra un acceso a un colector. Adelante, te sigo. A la derecha. A la izquierda no hay salida. Algo los ha alertado. Estate atento. Mierda, esa cosa es rápida. No creo que encontremos nada serio aquí. Perfecto, la escalera. Solo hay que andar un poco más y veremos si eres un conejo o un hombre. Superficie, ponte la máscara. Hay que estarán salido. ких amados no suena. Recuerden. Esperamos. En & y seguidas. Y agitamos. Échame una mano. Vamos a la entrada principal. Desde allí se puede disparar bien. Puedo cubrir mucho territorio. Se supone que tú eres inmune a su... ¿qué? ¿Su influencia? Pero yo solo soy una chica normal. No puedo entrar. Ve y busca a la criatura. Ya que los oscuros te estiman tanto, te sentirán o te olerán o te harán lo que cojones hagan y saldrán de su escondite. Intenta estar a la vista para que pueda confundir. Contactaremos por radio. ¿Y si te arrepientes? No te preocupes, lo haré yo. Bueno, buena suerte. Estoy en posición. Te veo. Algo sigue ardiendo donde estaba la colmena. Esto es un auténtico aerial. Buen trabajo hicisteis aquí. Es raro. ¿Qué podría arder después de tanto tiempo? Bueno, no importa. Acércate. Veo algo de movimiento. Prepárate. A la derecha. Yo me encargo. Eso no conozco. No conozco. No conozco. Cambio de nada. Ese aullido no augura nada bueno. Prepárate. ¡Otros tres! ¡A por ellos! Uno más. Recarga. ¡Mira! ¡Hay más en los fungos! Parece que lo hemos dejado bastante limpio. ¿Cómo es? Vale. ¿Eh? ¿Estás bien? Eh, Artyom. Te estás portando muy bien. Puede que al final seas más que un conejito. Hay algo en el borde del cráter. Un árbol me bloquea la vista. Creo que lo vi. A unos treinta metros de tu posición, a las doce puños. ¿A qué te detiene? ¡Venga! ¡A la izquierda! ¡Es pelón! ¿Cómo hace eso? Rodéalo por la izquierda. Sigue ahí. ¡A punta! Espera. Debería estar aquí. Vigilándote. ¡Rio! ¡Vas a morir, pequeño capullo! ¡Salta sobre él! ¡A Dios! ¡No hay otro camino! ¡Izquierda! ¡Tereza! ¡Está encima de ti! ¡Cuidado! ¡Ha caído! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!